Es hoy un orgullo poder asistir en el Ayuntamiento a la presentación de una prueba deportiva que ya de por sí se puede considerar una de las grandes eventos deportivos que en nuestra tierra, en Extremadura y evidentemente en el entorno de Bajó se celebran alrededor del año, pero no sólo por la importancia que hoy tiene, sino por la proyección que tiene desde que hace cinco años comenzó y sobre todo, con permiso del presidente de la Federación Española de Automovilismo, porque creo que compartimos esa ilusión, sobre todo el futuro que le puede esperar a esta prueba con el apoyo de la Federación. Por eso, mis primeras palabras, quiero que sean para agradecer su presencia a Manuela Viñó, Ruggier, el presidente de la Federación Española, como no a Adán, nuestro director general de Deportes de la Junta de Extremadura. Esta prueba es un ejemplo más de colaboración entre instituciones. Creo que, bueno, pues en la ciudad en concreto, y ayer tenía la oportunidad de presentar una actividad que nada tenía que ver con esto, que era una actividad musical con Miriam, la secretaria general de Cultura, pues ha demostrado cómo de la colaboración institucional se consiguen muchísimas fuerzas. Agradecer también la presencia al vicepresidente de la Diputación, de Ricardo, Pedro Pecero, que es sin duda el alma de esta prueba. Sin ello no sería fácil y todo lo que le acompañáis. Como decía, estamos presentando la prueba, la baja TT, que en su quinta edición llega, si no recuerdo mal y los datos no me fallan a la cabeza. Vamos a llegar a 130 equipos participantes, lo cual supone un nivel de casi haber triplicado lo que solo hace cinco añitos participaban en la primera edición. Esto es una muestra evidentemente del recorrido que tiene, de la magnífica organización que por parte de aquellos que en esta tierra deciden ser unos valientes y lanzarse a organizar una prueba como esta, una tierra que no… Bueno, no sé si podemos entender que ha tenido una larga tradición en el mundo automovilístico, pero evidentemente podía ser para el público general un gran desconocido. Pero en cambio es una prueba que como casi todas las que organiza el automovilismo, no solo tiene su importancia por el tamaño, 130 equipos pueden suponer como mínimo 600, 700 personas alrededor de todo lo que significa la presencia en Badajoz y en el entorno entre corredores, bueno, entre pilotos, por ser exacto, entre pilotos, mecánicos, organizadores, personal federativo o en este caso incluso observadores que vienen de las federaciones internacionales y no me han informado mal, pues para poder plantear un futuro cuestiones más ambiciosas todavía en nuestra tierra. Con lo cual, evidentemente para las tres administraciones que estamos aquí estamos hablando de uno de esos grandes eventos que tienen retorno, tienen retorno para nuestra gente, para nuestra tierra y también generan marca, porque te posicionan. Al fin y al cabo, sabemos que una prueba de calidad organizada y con posibilidades de crecer en el entorno de mi ciudad, en el entorno de Badajoz, pero en el entorno de Extremadura, pues sin duda es marca nacional y referente cuando se hable de ella estos días en los medios de comunicación. Pero solo, como os decía, con el retorno económico que en sí tiene la propia participación, ya me parece muy importante. Una prueba que este año, si no me han informado mal en la categoría de vehículos, estrena en este caso la categoría de premundial, es decir, que es una prueba de las que puede ser, junto ya lo era, si no me han informado mal, en motos, pues clasificatoria para el mundial de bajas y en definitiva, pues bueno, pues un gran referente y poner a disposición, evidentemente, pues todo lo que podamos por parte de todas las Administraciones que estamos aquí, pues para que pueda ser un éxito, que en definitiva es lo importante. Creo que la presencia de vosotros aquí, en vuestra prueba, pues es una de las… me preguntaban antes en otra rueda de prensa que tenía que ver con el turismo, que valorara el por qué tenemos el 100% de ocupación hotelera en estos días. Y es que, evidentemente, con esto se demuestra la importancia que tiene el organizar eventos, el colaborar con aquellos que lo organizan. Es verdad que hay una conjunción ahora mismo, pues este fin de semana, entre los que venís para participar, organizar la baja TT. Por otro lado, hay un mítin también internacional de natación, coincide con una velada también de kickboxing que hay, o con la feria, que sabéis, de la institución ferial de la ciudad, Ecuestre, que mueve también un número muy importante de yeguadas a nivel tanto nacional como lusitano aquí en la ciudad de Bajo, pues hace que durante estos próximos días, pues evidentemente la ocupación hotelera en la ciudad esté absolutamente llena. Por lo tanto, por mi parte como alcalde, daros las gracias, en primer lugar a ti, presidente de la federación, porque sé que sin tu apuesta y tu apoyo por una poca como esta, que me comentabas antes que en su tercera edición participaste en ella y, por lo tanto, ahí puede venir el cariño. Es verdad que en esta tierra decimos que aquellos que nos conocen, pues en alguna medida los conseguimos enamorar de la tierra y de la personalidad de la gente, como no a pedo, porque si no hubiera valientes que se lanzaran a organizar estos retos y a toda la gente que te acompaña en este proyecto no sería posible, pues agradeceros. La apuesta por la baja TT en Extremadura, la apuesta porque se pueda celebrar en el entorno de la ciudad de Bajo y de municipios que nos rodean de nuestra provincia y que en definitiva sea un paso intermedio en términos ciclistas, aunque ellos no llevan motor, presidente, una meta volante dentro del objetivo que es hacer una gran prueba de carácter internacional aquí en el entorno de la ciudad de Bajo. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo. Es un evento deportivo que engloba pruebas tanto de motos como de coches, de pruebas que puntúan hasta en siete campeonatos diferentes, tanto de ámbito europeo como de ámbito nacional, como de ámbito transfronterizo e incluso regional, que al final también es importante el producto regional. Para mí es una satisfacción estar aquí y lo comentaba con Pedro solo cinco meses y medio, después de la última edición de este evento deportivo, que por motivos que todos sabemos se tuvo que retrasar a noviembre y hoy estamos aquí cinco meses y medio después presentando una quinta edición que además tiene, creo que, un carácter innovador y unos hitos importantes que van a ser muy importantes para el futuro del deporte del motor. En ese sentido, creo que los deportistas, los pilotos que acudieron a la prueba de la cuarta edición en noviembre, bueno, pues pudieron disfrutar de una de nuestras señas de identidad, como es la de esa, que es un poco el canal por el que discurre esta prueba deportiva y que nos hace un poco diferenciadores con respecto a otras pruebas que se puedan hacer en otros territorios. Tanto la prueba del 20 como la prueba del 21 tienen en común que han estado afectadas por la pandemia y seguimos estando afectados por la pandemia. Y en ese sentido, a mí sí que me gustaría agradecer tanto a los organizadores como a todas las personas que están detrás de las organizaciones de los eventos deportivos, en este caso de la baja TT Extremadura, pues el esfuerzo, el tesón para sacarlos adelante en un momento tan complicado, por supuesto a las autoridades que somos capaces de ponernos de acuerdo y que sabemos que este tipo de eventos son seguros, pues ese esfuerzo que hemos hecho entre todos, pues para poder, desde el ámbito deportivo, poner nuestro granito de arena para intentar que esta situación que se nos está alargando, quizás demasiado, pues cada vez tardemos menos tiempo en poder conseguir esa ansiada normalidad. Yo estuve con Manuel, precisamente, en septiembre del año 2020, hablando con el Consejo Superior de Deporte en un gran consenso a nivel nacional que pudimos adoptar para crear un protocolo para el desarrollo de eventos deportivos de carácter nacional. Luego eso se ha trasladado a las comunidades autónomas, conseguimos un consenso también en las comunidades autónomas de Extremadura. Y en ese sentido, sí que me gustaría romper una lanza a favor de las federaciones deportivas de carácter autonómico, porque aunque no tienen la estructura de las federaciones nacionales, y no me malinterprete, Manuel, pero sí que tienen esa capacidad de un trabajo constante y cercano. Y yo creo que, bueno, en Extremadura, excepto los momentos más complicados de la pandemia, en esta tercera ola, como han sido los meses de enero y febrero, hemos conseguido mantener nuestros calendarios regionales en mayor o menor medida, dependiendo de la modalidad deportiva. Y creo que eso es muy importante y es un ejemplo del trabajo conjunto en una única dirección. Hay una parte también muy importante que yo considero de este evento deportivo y es la búsqueda de la sostenibilidad. En esta prueba, la Federación Española de Automovilismo va a poner en marcha por primera vez un coche 100% eléctrico en un campeonato de España de rallies de todoterrenos. Yo creo que esa circunstancia nos permite, bueno, pues valorar el papel trascendental que tiene para nosotros la sostenibilidad de un espacio natural como es la dehesa. La dehesa es el espacio más sostenible que nosotros tenemos en Extremadura. El hombre ha conseguido, a lo largo de los años, poder vincular su actividad agrícola y ganadera con ese espacio y creo que eso es importante relacionarnos en este punto. Y eso nos permite a nosotros, a Extremadura, pues reivindicarnos como una de las regiones de excelencia para la práctica deportiva. Tenemos las dos provincias más extensas de todo el país y es muy oportuno que este tipo de actividades en las que utilizamos el medioambiente, pues se desarrollen en nuestra región. Yo creo que, aparte de eso, es muy importante también, como comentaba el alcalde, esa reactivación social, esa reactivación económica y esa reactivación deportiva que estamos consiguiendo con este tipo de pruebas. Por lo tanto, yo, hoy desde aquí, bueno, pues extiendo mi mano a la Diputación de Badajoz, por supuesto, al Ayuntamiento de Badajoz y a las instituciones deportivas, pues para seguir trabajando codo con codo para mejorar el deporte de la provincia y el deporte de la región. Muchas gracias. Alcalde, queridísimo alcalde, director general de deportes, Juancho, Pedro y Marco Cerezo, mi presidente de la Asociación Extremeña. Me alegro mucho de veros aquí a los dos. Yo creo que todos tenemos que sumar, somos partes o piezas inevitables en el deporte de automovilismo y de verdad que estoy muy feliz de veros aquí a los dos. Damas y caballeros, muy buenos días. Bueno, para mí es un placer venir hoy a Badajoz. Estamos en el arranque del Campeonato de España de Rally Estadoterreno 2021. El rally de Extremadura supone la primera prueba de las siete que tendremos en el calendario. Estamos posiblemente hablando de una de las mejores pruebas que tenemos este año en 2021 dentro de este calendario. Una participación de auténtico lujo. Estamos hablando de cerca de un centenar de vehículos. Yo me tengo que dirigir a los coches, que es lo mío, porque lo de las motos son coches incompletos, por aquello que le faltan dos ruedas y demás. Pero, sin duda, entre motos y quads tenemos una grandísima participación. Además, con esa novedad que ha comentado ahora nuestro director general de deportes, de tener en primicia a nivel europeo el primer vehículo 100% eléctrico que va a debutar precisamente en el rally de Extremadura. Un vehículo 100% eléctrico que va a hacer por primera vez una prueba de largo recorrido. Hemos tenido otra serie de vehículos eléctricos que ya han, de alguna manera, iniciado sus pruebas en otro tipo de certámenes, pero siempre más al sprint. Este supone un reto muy importante que un vehículo de estas características pueda hacer frente al extenso kilometraje que tenemos en la prueba y que, como digo, va a resultar una noticia muy positiva, incluso de cara a Junta de Extremadura, al Ayuntamiento de Bajos, tener esa novedad. Por otro lado, tenemos también, y muy importante, un elenco de mujeres increíble en la prueba. En lo que hablamos en la parte de vehículos tenemos una quincena de ellas. Además, alguna incluso al volante, como es Mónica Plaza, la hija del legendario Manuel Plaza, que tantos dacares y que tanto conocemos y que debuta aquí como piloto al volante. Lo cual es fantástico ver, como digo, todo ese elenco de mujeres en esta prueba. Arrancar en Badajoz para nosotros es motivo de satisfacción porque Badajoz supone, es, digamos, el paraíso terrenal, organizativamente hablando de las pruebas del Campeonato de España de Realiz Todo Terreno. Badajoz, ahora, lo comentaba el alcalde, por su extensión geográfica, por la orografía del terreno, por la riqueza cultural, por su astronomía, por la climatología. Reúnen unos valores que son muy atractivos para la organización de pruebas de todo terreno. Yo creo que es el sitio preferido y especial de todos nuestros deportistas que lo están esperando durante todo el año para poder venir. Esto ha promovido que, junto con la buena organización que viene haciendo el Motor Club Vilafranca, este año sea también como novedad la prueba y ha pedido la preinspección a la Asociación Internacional como Copa Europea de Todo Terreno. Esto implica que este año, Pedro, os vais a tener que seforzar más, incluso, que cualquier otro año, porque vais a tener a un señor que vendrá vestido con una camisa de blanca, que pondrá fía, que será vuestro examinador y no dirá nada, pero él irá tomando buena nota de todo lo que se haga. Y esto es lo que nos dará el pase. Esperemos al futuro… Bueno, pues lo pondremos a la sombra, le daremos bebida fría. Y, bueno, yo estoy convencido que el trabajo lo vais a hacer, lo vais a hacer muy bien. Luego, evidentemente, las Administraciones tendrán que decidir, una vez pasado ese examen, si queremos impulsar una prueba de ese calibre en Extremadura. Y, bueno, todo esto propicia, todos estos valores que he comentado propicia que tengamos un alto retorno económico dentro de la comarca, dentro del propio Ayuntamiento de Badajoz, todos los ayuntamientos pequeñitos que tenemos alrededor de Badajoz. Cualquiera de nuestras pruebas de automovilismo de este calibre oscilan, están siempre todas por encima de los seis millones de euros de retorno, con un impacto publicitario tremendo. Y, bueno, en ese sentido, yo creo que es muy atractivo tener en Extremadura, en Badajoz, una prueba como esta. Poco más. Quiero agradecer, sobre todo, especialmente el trabajo de todo el Motor Club y la Franca. El año pasado fue un año muy duro. El año pasado teníamos ocho pruebas calendadas y solo pudieron salir adelante dos. Una de ellas fue este rally de Extremadura, la Baja Extremadura. Y, bueno, Pedro, solo tengo palabras de agradecimiento a ti y a todo tu equipo, a tu hijo sobre todo, porque sabes que Alberto es, digamos, la mano que no se ve en la parte organizativa. Pedro, de alguna manera, lleva muy bien toda la parte institucional, la parte comercial de la prueba, pero su alma mater es su hijo, que es el que está desarrollando toda la parte deportiva. Y la verdad es que me tengo que quitar el sombrero porque en el año 20 fue un año muy duro para todos a nivel social, pero a nivel deportivo tampoco dejó de ser lo que tuvimos que tomar la decisión en el mes de abril-mayo de si decidir adelante o no, si seguir adelante o no con la temporada o parar. Y, bueno, pues gracias a valientes, como todos los que forman el Motor Club Vilafranca, tuvimos la oportunidad de hacer un calendario reducido de tan solo dos pruebas, pero, bueno, lo conseguimos sacar adelante y eso, evidentemente, pues ha promovido que hoy siga habiendo aceptación e interés por seguir. Por supuesto, gracias, alcalde, por tu recepción, por tu acogida a nuestro deporte. Gracias a Adán de Sande por todo lo que hace la Junta de Extremadura y que tenéis una decisión importante, tendréis, espero, una decisión importante que tomar a futuro con el crecimiento de esta prueba. Y ya, por último y para terminar, mi agradecimiento más especial a los cientos y cientos y cientos de personas, de voluntarios que están trabajando por y para esta prueba, que bajo esas altas temperaturas que viven el fin de semana, están horas y horas en un camino a disposición de la organización, colaborando altruistamente con la prueba, con lo cual mi mayor agradecimiento para todas esas personas, que sin ellos no sería posible hacer la prueba. Así es que, nada más y suerte. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Junta de Extremadura, con Adán de Sande que esté aquí, al presidente Manuel Aviñó, que viene desde Madrid, al alcalde por supuesto, y a Ricardo Romero como vicepresidente de la Diputación y a Marcos como presidente de la Federación Extremeña de Automovilismo. Hace seis años llegamos aquí a Badajoz, somos un club que venimos de un pueblo de Villafranca, aunque llevamos ya 36 años organizando pruebas en Extremadura, llegamos aquí con la intención de quedarnos y nos hemos quedado. Bueno, yo llevo aquí ya profesionalmente y empresarialmente más de 20 años en Badajoz y soy un hijo más de aquí de Badajoz. Con la intención de hacer una prueba, el primer año me dijo un buen amigo mío de fuera de España, que estuvo aquí viendo la prueba, dice, Pedro, cuando hagas la séptima o la octava, baja, cuando pienses en la primera, va a decir que cómo hiciste aquello en aquellos tiempos. Y bueno, no ha sido hace tanto, ha sido hace cinco. Hemos ido creciendo poco a poco, con paso firme. Todo esto es, como decía antes el presidente Manuel Aviñó, es gracias a los más de 200 voluntarios que están trabajando desde algunos ya desde hace algunos meses, porque ha sido muy corto el espacio de tiempo, como decía Dande Sander, entre una prueba y otra, y una prueba de carácter nacional e internacional, que donde te miran, aunque en esta ocasión vamos a tener un observador, que ya veremos a ver cómo aguantan las altas temperaturas, te miran con muchos ojos, tanto, como digo, aquí a nivel de España como de fuera, porque vienen muchos equipos extranjeros, tenemos casi un 30%, entre el 25 y el 30% de equipos extranjeros que van a participar. Y si no fuese por todos estos voluntarios que están por ahí, sería imposible el poder realizar una prueba de esta magnitud. Solamente por dar otro dato, en oficinas, en el corazón de la prueba, durante los cuatro días, desde el jueves ya hasta el domingo, hay más de 30 personas trabajando, cada uno en su faceta y controlando la carrera. Pero todo esto no hubiese sido posible si la Junta de Extremadura, si la Diputación y el Ayuntamiento de Badajoz, desde el minuto uno, que apostaron por esta prueba. Si ellos no hubiesen apostado por esta prueba, nosotros hoy no estaríamos aquí presentándolas. Seguramente la quinta edición, una quinta edición con carácter más internacional que nunca, que esperemos que sigamos siendo de ese carácter y contando con todos esos campeonatos, como decía antes Dan, que apuntamos para siete campeonatos o siete trofeos diferentes. Si no hubiese sido sin la ayuda de ellos, sin la Junta de la Diputación y el Ayuntamiento de Badajoz, los tres en el mismo orden, no hubiésemos estado, como digo, hubiésemos estado aquí. Me voy a ceñir un poco a los datos más técnicos de la prueba. La prueba va a comenzar el viernes para mañana con una novedad, que tenemos el shutdown. Es una prueba técnica que hacen algunos participantes que quieren probar los coches. Será muy cerca de aquí de Badajoz, a cuatro kilómetros de la ciudad. Y luego ya por la tarde, a lo largo de la mañana, tendrán las verificaciones técnicas. Las verificaciones técnicas van a ser en el centro comercial El Faro, que entra también como patrocinador principal en la prueba. Allí serán desde las doce hasta las cinco de la tarde. Y luego a las siete de la tarde saldrá la primera moto para hacer la primera especial, que será la etapa prólogo. Y a continuación, a las ocho, empezarán los vehículos todoterrenos a hacer la etapa prólogo. Una etapa prólogo que, al igual que ahora, como ya comentaré, con la ceremonia de podio, va a salir desde el corazón, desde la ciudad, desde el puente de los tres poetas, donde se bifruca el Guadiana y se denomina aquí en Badajoz la isla. Desde allí mismo va a salir la etapa prólogo, por lo que toda la ciudad y todo el público, desde el magnífico paseo fluvial que tenemos aquí en Badajoz, va a poder observar y ver cómo van a disputarse esta primera etapa prólogo, que será la antesala para la clasificación de la segunda etapa que se disputa el sábado. El sábado será la etapa más dura. Tienen 320 kilómetros con dos especiales, una por la mañana para los coches de 160 kilómetros, que tendrán que recorrer con salida en Alconchel y terminar en Villanueva del Fresno. Y luego las motos salen también a continuación con una etapa más corta, de 80 kilómetros, también desde Alconchel, por lo que en Alconchel, en este pueblo que está a 40 kilómetros de aquí, durante la jornada del sábado tendrá dos salidas y una llegada tanto de coches como motos por la tarde. En total van a recorrer 320 kilómetros y luego ya el domingo por la mañana harán una etapa, la tercera etapa de 107 kilómetros, que sale de ese almendral y termina en la albuera. Quiero, y ahora que estoy nombrando a las poblaciones por donde salen las etapas o terminan, quiero también agradecer muy mucho la colaboración de todos y cada uno de los alcaldes por donde pasamos por sus términos. Espero que no se me olvide ninguno, aunque los tengo mucho en la cabeza. Tales, los pueblos son Alconchel, Chele, Villanueva del Fresno, Zaino, Higra de Vargas, Almendral, Nogales, Santa Marta y la albuera. Creo que no me quedo ninguno atrás. A todos ellos, pues, porque siempre son pueblos pequeños, con pocos recursos e infraestructura, pero que siempre se han puesto a la disposición del club para ofrecerse con todo lo que ellos tengan en su disponibilidad y, sobre todo, para tener un trato más directo con los propietarios de la finca por donde discurre la etapa. Se ha dicho antes que tenemos la novedad del coche eléctrico, que es muy importante para nosotros, pero para nosotros también es muy importante un proyecto que ponemos también en marcha en esta prueba, que ya lo iniciamos el año pasado, pero que en la prueba de noviembre por tema de la pandemia no se pudo llevar a cabo. Y es que tenemos un proyecto conjunto con plena inclusión y vamos a contar con un grupo de voluntarios de plena inclusión que van a estar el viernes, el sábado y el domingo, en algunos puntos, como voluntarios, colaboradores y comisarios. Y es una forma de que nosotros teníamos mucha gana y mucha ilusión de que plena inclusión se integrase en el motor, aunque ya están en integrado, pero aquí en Extremadura lo queríamos llevar bastante más a cabo, llevarlo al colofón de que puedan participar como voluntarios en una prueba de carácter nacional e internacional. Para nosotros es muy importante y seguramente, como he dicho antes, algo se me olvidará. Si tenéis alguna pregunta respecto al tema deportivo, os la puedo responder. Y nada más, daros las gracias a todos por la acogida y sobre todo a todas las familias que se quedan en casa, de los voluntarios y incluido a la mía, porque llevan varios meses soportándonos, fines de semana por ahí perdidos por el campo, que da gusto verlos, horas y horas. Uno ya no sabe a la hora que llega a casa, sí sabe a la hora que sale. Y sobre todo, como antes el presidente reconocía la labor de Alberto, Alberto es un pilar muy fundamental en la prueba, como son todos, pero sobre él cae una gran responsabilidad que la está asumiendo y la otra gran responsabilidad, y me lo permití, es mi mujer que nos aguanta en casa a los dos, que ya tiene bastante, por lo que lleva 36 años aguantando. Muchas gracias a todos. Gracias.